Música Música Los ingresos peligrosos se los cazan con pieza Que promengan la maleza y aceptan la sorpresa Los ingresos peligrosos se los cazan con pieza Que promengan la maleza y aceptan la sorpresa Uy, 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 ya que se va a encontrar Uy, 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 ya que se va a encontrar Mañana viene el día y se van a casar Se sube a comer y ya que a su nueva se va a encontrar se van a alcanzar, se sube a correr y hasta su prueba se va a esconder. La carnita de conejo es sabrosa como está, la carnita de conejo es sabrosa como está, pero en España, señores, conejo no es animal, ¡conejo! Conejo no es animal, ¡conejo, conejo! Baila el conejo, conejo, conejo. Baila el conejo brinda para allá, brinda para acá, este es el conejo que quiere bailar, brinda para allá, brinda para acá, este es el conejo que quiere bailar. Por esta vez me retiraré, voy a seguirme en otro patán Y si te pica el alacrán, no pisen mucho, toma amistad Y si te pica el alacrán, no pisen mucho, toma amistad El alacrán, el alacrán, yo cuido con el alacrán El alacrán, el alacrán, yo cuido con el alacrán Hazme para allá, hazme para allá, que si te pica el alacrán Hazme para allá, hazme para allá, que yo cuido con el alacrán ¡Fuerte los aplausos! Hazme para allá, hazme para allá, hazme para allá, que yo cuido con el alacrán